hola a todos bienvenidos a el segundo vídeo de esta serie de inicio de año el anterior fue el primero es el 2 hoy les voy a hablar de mis libros favoritos del 2020 voy a ser breve porque la mayoría ya tienen pues si no reseña si hable bastante de ellos así que acá abajo los que tengan reseña o algún comentario que haya hecho voy a dejar el nombre del libro y el link del vídeo en el que hable de ellos mi primer libro favorito del 2020 bueno que leí en el 2020 fue kim ji jong nacida en 1982 de cho na yo según lo estoy leyendo mal porque es coreano y el de celebridades hable es la historia de una mujer que pasa muchas trabas por el sistema en el que vivimos en el que las mujeres tienen muchas 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 limitantes y pues vemos esas injusticias de esta sociedad patriarcal y es una historia maravillosa que te hace empatizar sí o sí te enojas un montón sufres un montón es muy duro saberlo es una lectura que yo recomiendo mucho es muy ligera es muy rápida como les digo te hace empatizar sí o sí y es muy necesaria mi segundo libro favorito de el 2020 también quiero aclarar que no es como del más favorito al menos favorito o algo así sólo está en orden cronológico el segundo libro es entre los rotos de al aire ventura este también ya hablé de él es un libro sobre los hermanos que están unidos por una historia de violencia intrafamiliar y vemos en este libro como cada uno de ellos lidia de de diferente manera con este pasado tan feo que compartieron es muy doloroso muy emotivo también la estructura está súper interesante está compuesta por fragmentos como por instantes fotográficos por listas por recuerdos entonces es como un viaje al pasado y a las como entrañas y al dolor de las personas creo que también es un libro duro pero igual muy necesario me siento como cuando decían de la de la película de michelle franco que una ficción necesaria sí también es es muy bello y es interesante pues ver cómo las consecuencias de estas situaciones familiares difíciles y cómo crecer en un entorno difícil te lleva muchas veces a lastimarte a ti y a las personas que te rodean por no saber lidiar con ello me gustó mucho todo lo que escribe al aire es fabuloso la recomiendo un montón tiene dos libros apenas pero fabuloso mi tercer libro favorito no lo tengo físico fue space invaders de nona fernández ella es una escritora chilena es de este libro a través de los recuerdos las ensoñaciones fragmentos también un grupo de amigos intenta recordar a una compañera que tuvieron y sus vivencias en la dictadura de augusto pinochet entonces es un libro súper interesante en cuanto a estructura cuando en cuanto a temas como les digo es la memoria el olvido los sueños la infancia la dictadura tiene todo lo que a mí me gusta este también les hablé un montón en la profundidad aquí les dejo el link les recomiendo mucho es una novela súper chiquita pero súper potente y guau fue muy interesante su lectura el siguiente libro es con fin de nadie de jimena jurado este también ya tiene su vida especial y espacial este es un poemario de ciencia ficción que nos narra la el viaje espacial de vilma una astronauta y como ya se pierde en un planeta que no conoce y como a partir de esta como pérdida y exploración física se explora en sus adentros es muy bonito me gusta mucho porque el espacio es uno de mis temas favoritos aunque casi no leo de él me gusta mucho como como los humanos nos hemos preguntado cómo será la vida en otro planeta y los sentimientos que suponemos que surgen a partir de esa exploración espacial súper recomendado también el siguiente libro es las muertes de jorge ibargüengoitia este tenía mucho miedo a leer a jorge ibargüengoitia porque es como un clásico y todos lo aman y luego me da miedo no amar los libros que todos aman ya lo verán en mí en mi top de lo peor del 2020 pero bueno ibargüengoitia así me gustó es el libro nos cuenta la historia de las hermanas baladro y sus negocios truculentos que son de explotación y prostitución de mujeres está basado en hechos reales en la historia de las poquianchis y me gustó mucho porque pues ibargüengoitia tiene un humor muy particular a pesar de que está contándote algo muy denso es tan sarcástico tan mordaz que que irónico es irónico también que te hace la lectura muy ligera a pesar de lo difícil que es el tema y pues nada creo que a partir del humor es un una buena clave para imitar a la reflexión de los problemas de la sociedad eso me gustó mucho me gustó mucho la estructura que es fragmentaria tenemos varias voces que nos narran este suceso de este crimen entonces a partir de las voces un lector va hilando los hechos y es como ser un detective eso me encanta también tenemos las estructuras del tiempo que también se van saltando como a tal época y tienes que regresar y tú lo vas construyendo tú eso fue como lo principal por lo que me gustó como este juego que hace ibargüengoitia con el lector definitivamente voy a leer más libros de él y es algo que yo super recomendaría ahorita andaba aquí rondando el becker y me di cuenta que ustedes no conocen al becker di hola no quiere porque tiene frío el siguiente libro favorito es marijó de anna pesoa ilustrado por vernalo carvalho ya les hablé de él en un vídeo especial es un libro muy bonito muy dulce muy del viaje de regreso a la adolescencia a mí me gustó un montón me sentí muy identificada me sentí con el corazóncito lleno esta lectura fue súper emotiva y es un libro que yo recomendaría más por los sentimientos que por las estructuras como literarias o cosas así pero es hermoso de verdad un chance el siguiente libro es plop de rafael pinedo rafael pinedo es un escritor argentino que escribió esta novela de ciencia ficción distópica en la que nos cuentan la historia de plop un sujeto que nace en una comunidad del futuro no lo sabemos pero es un lugar en el que no deja de llover todo el tiempo está lloviendo todo es humedad y lodo no hay recursos no hay comida los animales son salvajes está todo lleno de plásticos y desechos y vidrios en el piso y la sociedad se organiza en comunidades en estas comunidades se dividen en dos grupos un grupo de los chidos de los que van a mandar y gobiernan y están arriba y de los pues marginados y en cada grupo hay como niveles y plop es un sujeto que pertenece al nivel más bajo de lo marginal estos sujetos pues los cambian por mercancía o por otros sujetos más aptos o los intercambian por sexo o sea son esclavos en muchos sentidos y pues en esta historia vemos como plop intenta subir en la escala social y todo lo que hace para para llegar hasta la cima es un libro muy crudo hay muchos libros que te dicen como wey este libro es súper intenso y así asqueroso y vas a sufrir y no así como ya verán en el top de lo peor pero este libro si me causó la ñaña en el estómago hay escenas súper escatológicas hay ratas entrando en orificios extraños es como la historia de la rata contener pero al máximo y pues bueno vemos esta historia de este sujeto me gustó mucho también por como el análisis antropológico que el autor hace de la sociedad que la verdad es como que no está muy alejado de cómo vivimos y pues me gusta que cuando leí mis compañeros del curso de ciencia ficción que eran argentinos pues hicieron como un análisis social está ligado a muchos sucesos de la historia social y política de Argentina que me gustaría estudiar más para contarles esto pero es una gran novela tiene una historia súper potente y pues literariamente tiene unas estructuras muy chidas porque es breve, conciso, tajante y toda esta construcción de lo lingüístico en el libro hace que se cree un entorno pues como es el mundo posapocalíptico que nos refleja crudo, violento y frío Rafael Pinedo tiene otras dos novelas que también son como posapocalípticas así que yo las voy a leer para contarles qué tal están y pues igual es un libro que súper les recomiendo el siguiente libro es Los recuerdos del porvenir de Elena Garrón esta es una historia de el pueblo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Ixtepec y de cómo su gente se quedó como en un tiempo inmóvil pero cíclico que se repite una y otra y otra y otra vez eso me gustó mucho, ese juego como del tiempo infinito me gustó la idea metafísica del ser y estar del ser y no ser y estar y no estar que Elena Garrón narra aquí es una historia súper potente, yo no creo que sea de amor me gusta también como el análisis social que Elena Garrón hace como subtexto sobre la vida de las mujeres que están casadas como lo que se espera de las mujeres no es la trama principal para nada pero está aquí y también me gustó, tal vez esto tampoco es algo que la autora hiciera conscientes seguramente porque también son términos nuevos sobre las masculinidades aquí hay un personaje que nos permite mucho a los lectores del siglo 21 analizar las masculinidades y lo peligroso que es como todo este machismo y como este machismo no sólo le pone el pie a las mujeres sino le pone el pie a los hombres y hace que todo un pueblo sufra porque un güey no puede expresar sus sentimientos correctamente tengo una opinión impopular de este libro mi personaje favorito fue lo que podríamos decir que es el villano me identifico un montón con él porque es como súper apasionado e intenso y azotado entonces es como, tiene muchas cosas, tiene mucho contenido como de la reflexión social digamos porque también está ubicado en la revolución entonces es súper interesante todo lo que nos dice del mundo revolucionario y posrevolucionario de lo que México iba a ser pero no fue y creo que también es como una analogía a México mismo este pueblo que se quedó como en un en un limbo entre ser y no ser, estar y no estar es muy muy interesante, quisiera decir cosas más inteligentes pero sólo tengo unos breves minutos y no soy tan inteligente pero es una gran novela esta es la novela mexicana esta es la novela mexicana luego tenemos que parezca un accidente de Elma Correa Elma Correa es una autora de Mexicali y este es un libro de cuentos este libro de cuentos es bien extraño tiene un humor ácido los cuentos están creepys, creepys, creepys los personajes están súper raros es como puede ser incómodo para muchas personas por los temas que toca hay incesto pedofilia imágenes grotescas hay drogas hay muchas cosas incómodas para muchas personas y están contados con cierto cierto humor que que aunque pues es muy duro lo que te está contando te hace sonreír de cierta forma una de las cosas por las que me gustó mucho es que cuando lo lees te da como un una vibra de película de los noventas tipo romance o natural born killers como de desierto de de huir en el desierto de armas de de murritos involucrados en cosas extrañas y de autodescubrimiento me pareció un libro fantástico otra cosa por la que me gustó mucho es que se nota la influencia del cuento corto norteamericano y esta forma de narrativa en la que no necesariamente hay como esta estructura típica del cuento de inicio desenlace clímax y como que la solución al final y que se cierra sino un cuento que está como inserto en un tiempo y que es de punto a punto c y ya no sabemos más no sé si me explico pero esa vibra de cuento norteamericano está muy chida es algo que yo disfruté bastante acá abajo les dejo el link de la autora por si lo quieren conseguir está súper chido lo recomiendo mucho es súper accesible el precio y es algo como de lo que no te vas a arrepentir el primer cuento kamikaze también les dejo aquí abajo el link fue mi favorito y fue el que me atrapó para seguir leyéndolo y por último en este top de lo mejor del año está fengs que es una novela gráfica que acá abajo también les dejo el link donde lo pueden leer que nos narra la historia de amor entre una vampira y un hombre lobo yo lo leí por el Guadalupe Reinas fue una recomendación de Alberto y está súper lindo es súper dulce me gusta la historia de amor y la forma en que nos describe el amor en el que aunque te enamores de un ser súper diferente a ti el amor los va a unir y el respeto y la comprensión hacia el otro y es maravilloso es súper dulce súper acogedor las ilustraciones son súper bellas son muy estéticas ah es de Sarah Anderson tal vez la recuerden por algunos cómics de una monita así como toda rara les dejo el ejemplo aquí y pues nada lo recomiendo un montón me alegro del corazón definitivamente estuvo súper chido terminar bueno casi terminar el año con esa lectura eso fue todo por el video de hoy del top del 2020 fueron unas lecturas súper chidas todos los que les dije se los recomiendo un montón ya les he hablado de ellos y son como libros a los que definitivamente siempre tendré en la cabeza para cuando me pidan un libro para recomendar seguro va a salir uno de este año cuéntame en los comentarios cuáles fueron sus mejores libros del 2020 y nos vemos la siguiente porque ya no tengo pila y tengo ganas de ir al baño así que adiós